Llamada para ti, contesta sin temor, no le hagas esperar, por favor Llamada para ti, contesta sin temor, no le hagas esperar, por favor No inventes quién es él, lo sé bastante bien, se nota en lo feliz, no sé hablar con él No fijas más, aunque me dejes solo, quédate con él, y no pienses en mí Es lo mejor, para los dos, igual haría yo, si hubiera aquel Es tu gran amor, esto se terminó, para qué seguir la paz entre tú y yo El cabo que nadie la detiene, mija, si suena, Alex Rueda No fijas más, aunque me dejes solo, quédate con él, y no pienses en mí Es lo mejor, para los dos, igual haría yo, si hubiera aquel Es tu gran amor, y esto se terminó, para qué seguir la paz entre tú y yo Para qué seguir la paz entre los dos No fijas más, aunque me dejes solo, quédate con él, y no pienses en mí Gracias por ver el video